Cuando escuches los silbidos Y las palmas a este ritmo Todos tus sueños se harán realidad Como un cuento será En este mundo en que acabas de entrar Todo puede pasar Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento Ve preparándote para saltar Cuando yo diga ¡Ya! Un salto adelante, otro hacia atrás Y vuelta a empezar Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento Ve preparándote para bailar Cuando yo diga ¡Ya! Mueve tu cuerpo con este compás ¡Vamos a jugar! Vamos a jugar y que se pare el tiempo Vamos a jugar, no pierdas ni un momento En un bolsillo podrías guardar Una estrella fugó Lo que tú quieras lo puedes lograr ¡Vamos a jugar! ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Qué cosa de tan mal gusto! Jefe, pues no entiendo por qué no le gusta Juliánita de verdad ¡Calla! O me hago un par de zapatos nuevos No lo entiendo, no ¿Y a quién se le ocurre regalarme eso? Jefe, pero sí me costó muy barata y además A mí me gusta mucho, ¿eh? Pobre Juliánita Ay, mira que el jefe no te quiere con lo bonita que eres Jefe, mire, mire, tiene muchas patitas Y además, tiene muchas pelitas de la patita ¡Quita ese bicho peludo de mi vista! ¡Quítalo! Jefe, no es un bicho peludo, se llama Juliánita ¿Y para qué nos va a servir la cosa esa Juliánita o como se llama? ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ahora sé que va a servir para algo tu Juliánita Jejejeje Mira Ernesto, lo que tengo aquí No, yo prefiero verlo desde aquí Pero Ernesto, si es Juliánita y es muy bonita Ven, ven que te la voy a presentar, mira, mira, mira ¡Ey! ¡Ay, qué miedo, mamá! ¡Es una, ¡una araña! ¡Esta es una, una araña! ¡Ernesto es un león miedoso! ¡Ernesto es un león miedoso! ¡Ernesto es un león miedoso! ¡Ey! ¡Qué, chichito! ¡Ey! ¡Qué, chichito! ¡Ey! ¡Ay, qué, chichito! ¡Ah, qué, chichito! ¡Ay, qué, chichito! ¡Qué, qué, chichito! ¡Qué malos somos, ¿eh?! ¡Sí! ¡Claro! ¡¿Como que somos los malos?! Todos dicen que yo soy un cerdo y tienen razón Pero mi jefe es el cerdo más elegante y guapetón Me llaman Don Jamone, el malvado malhechor Eso es que tienen envidia porque mi jefe es el mejor Lo ha dicho bichón, soy ayudante y asesor El dinero es mi pasión, el dinero es mi obsesión Mi jefe por dinero es capaz de lo peor El dinero es mi pasión, el dinero es mi obsesión No le llevéis la contraria, cuando se enfada es un horror Somos malvado, bicho Y Don Jamón Don Jamón, pastel ignorante, Don Jamón, ne Jefe, es que es lo único que rimaba Don Jamón, ne ¿Qué pasó? Nada, Guti, que Ernestito salió corriendo, corriendo Y lleva dos días corriendo sin parar La verdad es que Ernestito es un poco miedoso Pero mira como no se atreve ni el cerdo ni el bicho conmigo A ver si es verdad No, ni conmigo tampoco, porque estoy fuerte Claro, sé que ves Pues esos dos necesitan una lesión Eso, eso Una lesión necesitan esos par de fantamones ¿Qué fantamones? ¿Qué acabas de decir, tronco? Que necesitan una lesión ese par de fantamones Pues me ha dado una idea Tanto, ven pa' acá Ven pa' acá, colega ¿Yo? Ven, ven, ven Mira Lo que podemos hacer Es que voy a ir Ya me voy a hacer una cosa Da, Guti, Guti ¿De acuerdo, colega? De acuerdo, colega Ahí va Nos vemos dentro de una hora Eso es, tronco No, 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 no Me atropella, tú Eres tú, Guti Claro, tú, venga ¿Empezamos? Sí Venga Uuuuuh Somos los fantomas del bosque Uuuuuh Somos los fantomas de un cerdo Y de un cocodrilo Que son malos Uuuuuh Venimos a daros una lesión Uuuuuh 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 Guti ¿Qué pasa? Que no se despiertan Yo creo que están dormidos, pero dormidos ¿Y qué hacemos? Al asunto directamente Venga Venga Cerdó ¡Escodrilo! ¿Eh? ¿Cerdó? ¿Cerdó? ¿Qué somos los fantasma? Soy un fantasma, cerdo ¿Qué estamos aquí? Uuuuuh ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y nunca volveréis más al bosque! ¡Picho, reparte leña! ¡Te lo ordeno! ¡Jefe, no puedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Picho, haz algo! ¡Pues claro que voy a hacer algo, jefe! ¿De qué? ¡Pues salir corriendo! ¡Ay, Picho, espérame! ¡Se ha llevado una lección! ¡Sí! ¡Hombre, Ernestito! ¡Hola! ¡Hola, Néstor, Néstor! ¡Néstor, Néstor! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡Que somos el Guti y el Dantón! ¡Venga, venga! ¡Néstor! ¡Te me da un susto! ¡Néstor! ¡Pero no nos conoces, eh! Desde luego, vaya falta de educación. ¡Echarte a dormir después de que hemos venido a vengarte! ¡Venga! 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 Con esta canción ¡Venga! 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 No te pongas nerviosa, que si no... ¡Elle sigue! ¡Elle sigue! ¡Elle sigue! ¡Bueno, tiempo, 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 tiempo! A ver... Bueno... A ver Guti, tú como has sido el juez, acompáñame. Y te voy a ir poniendo en las manos las pelotas que han tenido cada uno para hacerle cuenta. A ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... ¡Y doce pelotas! ¡Muy bien! Llévalas ahí otra vez si quiero, llévalas ahí. O sea que Miguel Ángel con el equipo verde tenía doce pelotas. Y en el lado de Reyes con el equipo rojo... A ver... Ernesto ayúdame tú ahora, ¿no? ¿Qué haces comiéndote las pelotas? ¡Que eso no se come! Venga, pon las manos. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis pelotas. Así que... Miguel Ángel queda de finalista y nos sentamos todos. Y ahora viene... El equipo azul y el equipo naranja. A ver... Cada uno tiene su tubito correspondiente. Guti se vuelve a tumbar en el suelo porque es que es su hobby preferido. Y cuando yo diga ya, empezamos. Una, dos y tres, ¡ya! ¡Venga! ¡Uy! ¡Que están botados! ¡Que pena! ¡Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! A ver, muy bien. ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! Hay que hacerlo más despacio porque si no rebota la pelota. ¡Uy, Rubén, qué pena! ¡Rubén, Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Venga, muy bien! A ver... Una pelotita. ¿Dónde vas, Ernesto? ¡Muy chica, por favor! A ver... Cuando pare la música, como ya hemos dicho, dejamos de coger pelota. Bueno, tiempo, tiempo, tiempo. Eso no ha valido que estaba fuera de tiempo. A ver... Venga... Volvemos a hacer recuentos y en el equipo de Rubén, que es el equipo naranja, tenemos... A ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Y nueve pelotas. ¡Muy bien! Y en el equipo azul, que es el equipo de Magdalena... A ver... Ernesto, ¿no me vas a ayudar o qué? Sí... Venga, porque te estoy esperando. ¡Corre! Es que... Estaba cocinando un potaje de pelota. A ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Y... ¡Nueve! ¡Un empate! Tenemos un empate, así que hay que desempatar rápidamente. A ver... Magdalena, ven. Venga, rápidamente. Un desempate... Y el primero que lleve... El primero que cuele una pelota en el bol... Bueno, dos pelotas mejor, dos pelotas en el bol... Es el finalista, ¿de acuerdo? Venga, una... Dos... Y... Tres... Ya... Venga, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Quieto por Dios! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Bueno! Rubén ha sido el que... A ver... Entonces, teníamos a Rubén por este lado... Finalista de... De la segunda competición... Y de la primera... Teníamos a Miguel Ángel que... Que tuvo doce pelotas... Así que entre los dos vamos a disputar la gran final... Venga... ¿Preparados? ¿Sí? Guti, ¿vuelves a ser de juez tú otra vez? Tú lo que tienes muchas ganas de dormir hoy, yo creo, ¿eh? Que ya te vamos conociendo, guapo... Venga... Una... Dos y tres, ¡ya! Venga... Muy bien, venga... ¡Uy! Que se ponen nerviosos y se le echan la pelota al suelo... ¡Yupere! 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 Hay que agarrarse hasta el final porque si no la pelota revoca... Y perdemos la oportunidad... ¡Bien! ¡Yupere! 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 Yo creo que están los dos casi casi empatados en esto... A ver, a ver... Cuando al final hagamos recuento para su del ganador... Porque lo estamos haciendo los dos muy, muy bien... ¡Yupere! 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 Se la quieres comer con el cubito, ¿verdad? No, no se la van a comer solamente para hacer el juego... Pero no son como tú dejando a Mareta y se cree que eso se come... ¡Ya! ¡Tiempo, a tiempo, a tiempo! Ese sí estaba dentro del tiempo... Venga... Entonces... A ver... ¡Qué de pelota, Dios mío! Venga... Una, dos y tres... ¡Empezamos! Este era... A ver... Rubén con el equipo naranja... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Y... Once... Doce... Trece... Y... Catorce... Pelotas... Y... En el lado de Miguelán, el con el equipo verde... Venga, Ernesto... Vamos a hacer recuentos... Este es un poquito... Así... Venga... Una, dos y tres... Rápido... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Y... Trece... Por una pelota ha sido... Rubén el ganador... Así que corre Guti... Rápido... Regalo... Venga... Corre... Que Rubén tiene muchísimas ganas... Uff... ¿Dónde vas Ernesto con la prisa? Ven Rubén... Vente aquí conmigo... Que te van a dar un regalito... A ver... Y dos regalitos que trae el Guti algo más creo detrás ahí escondido... ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Bien! ¡Una forma! Bueno y ahora... Como hace tanto calor... Nos podíamos ir a la playa un poquito ¿no? Como hace tanto calor ¿no? ¡Venga! Ya empieza a hacer calor... Ya empieza a hacer calor... Yo quiero ir a la playa y tumbarme bajo el sol... Ya empieza a hacer calor... Ya empieza a hacer calor... Y haré castillos de arena... Mientras canto esta canción... Fuera los abrigos ponte el bañador... Voy con mis amigos a pegar un chapuchón... Vuela una cometa y se escucha una voz... Que grita con fuerza... ¡Albito bombón! Ya sé que el verano canta el ruseñón... Maldito mosquito que en el brazo me picó... Juegan las gaviotas a mi alrededor... Y las olas bailan con esta canción... Ya empieza a hacer calor... Ya empieza a hacer calor... Yo quiero ir a la playa y tumbarme bajo el sol... Ya empieza a hacer calor... Ya empieza a hacer calor... Y haré castillos de arena... Mientras canto esta canción... Música... 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 Fuera los abrigos ponte el bañador... Voy con mis amigos a pegar un chapuchón... Vuela una cometa y se escucha una voz... Que grita con fuerza... ¡Albito bombón! Y hasta que el verano canta el ruseñón... Maldito mosquito que en el brazo me picó... Juegan las gaviotas a mi alrededor... Y las olas bailan con esta canción... Ya empieza a hacer calor... Ya empieza a hacer calor... Yo quiero ir a la playa y tumbarme bajo el sol... Ya empieza a hacer calor... Ya empieza a hacer calor... ¡Aplausos!